Arte y Cultura en la Ciudad Mi nombre es Mauricio Moreno Sánchez. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad un poema dedicado a Tránsito a Maguaña. Tránsito a Maguaña nació en el siglo pasado. Cerró sus visionarios ojos en el siglo XX, agobiada por la vejez, la soledad, lo oscuro y confuso de la posmodernidad. Tránsito a Maguaña En la historia ecuatoriana, mujeres bellas, valientes y aguerridas se han lucido. Hay una hermosa mujer que trasciende en el tiempo colmada de silencio. La bella, inteligente, mujer adelantada. Rosa Elena Tránsito a Maguaña Alba. Madre de conceptos claros, manos fuertes, pasos ligeros para volar y convocar pueblos, naciones. Mamá Tránsito, pequeña, delicada, fuerte, feroz como el jaguar de belleza cósmica. Mujer sin letras y con pensamiento iluminado. Mamá Tránsito, nos heredaste a los mestizos el fragor de las venas rojas y la sangre indomable de nuestros ancestros. Hoy, con el viento de rebeldía, unido al grito de justicia social, tu mano toma el báculo de la voz eterna de los dioses. Ondeas alto como huipala en camino con la voz estrepitosa de los que exigen equidad. Tus hermanos necesitamos hoy de la voz potente, los pies incansables, la solidaridad sobrehumana y tu tierna mirada que como sencillas hojas caían sobre los tiranos, firmes, sueltas, soberanas. Tu voz sigue viva, Mamá Tránsito, cual cóndor en los Andes y bello mirlo de los valles. Gracias.